Hola a todos, soy vuestro video favorito y venga acompañado de Minit, un videojuego en el que después de un minuto te mueres, básicamente. Es un juego que tiene que ir pasándote minuto a minuto. No es muy largo, por alguna razón la página dice, o sea, el red de juego dice que te lo pasas de 4 a 8 horas. Pero los que yo he visto en YouTube se lo pasan en una hora y media, básicamente. Es un juego de abril de 2018 del estudio Lots of M, veasé muchos de ellos, y que el único juego que han hecho ha sido este. Y como no publica Devolver, como no. Así que tenía curiosidad, está en el Game Pass y he dicho, pomelo, instalo y lo jugamos, cojones, pulsa aquí para empezar. Vale, ha crache... ¿Me estás diciendo que ha cracheado? ¡Ha cracheado! ¡Minuto uno! ¡Ha cracheado! ¡Ha cracheado! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Pero bueno, Game Pass... ¡Tu puta madre! Y crachea... Aparte de estudiar... Ah, solo has estudiado todas las tardes, joven, que triste, ¿no? Eso sí que es morir rápido. ¡Bastante! Ahí está Devolver Digital. Vale, voy a hacer la página. Bien. Bueno, esto ha dado un poco, bastante igual, esta mierda. Speedrun, no. Vegana, no. Vegana. Cambiar el tipo de dieta. ¿What? Ya está, no hay nada que tocar ahí. Nueva partida. Hostia, me muevo súper lento, ¿no? Esto... O sea, yo no sé si... A ver, en tener mis minutos ya he empezado. Pero yo no sé si tengo que interactuar con cosas o yo qué sé qué. Sí, o sea, cuando lo vi un poco así por encima, era un poco rollo Zelda. Me voy a morir. Asumo, ¿no? Tienes un perrete, tengo un perrete. Ahí arriba hay una hierba un poco más alta de la cuenta. Quizás el tutorial... Bueno, no, en teoría me muero al minuto. Pero es normal que me mueva tan lento. O sea, no lo recordaba yo así. Ya digo, o sea, yo vi un poco del gameplay de este juego cuando salió. Véase. Hace dos años. Estoy a ver casi todo el día, salvo el gimnasio, echarle una partidilla. Ah, qué presa. Prometo que no recordaba que este juego se moviese tan tremendamente lento. Y como es que aún no me he muerto, por cierto. Es que aún no ha empezado. No, no. Sí, cierto, un Zelda Coobert. No, no, no pasa. El agua está muy calentita aquí. Buena. Dar un besito. A lo mejor tengo que desatar algún evento para que esto realmente empiece. Pero ya digo, o sea, yo recordaba esto un poquito más rápido. Los cangrejos me matarán, supongo, ¿no? Si me acerco a ellos. Creo que había un faro, puede ser. Y en el faro esto empieza. Puede ser, porque ya llevo más dos minutos vivos. Empieza con la espada. Es puto Zelda. Hay que coger la espada esta, ¿no? Objeto recibido. Espada. Pulsa A para continuar. Ahí está. Ya ha empezado. Ya ha empezado la fiesta. Pero me muevo súper ultra lento. Madre, puede tardar más. Yo voy en la webcam más bien y todo eso, ¿no? Ya tengo el contador, sí. Pero no sé hasta qué punto es normal que me muevo tan extremadamente lento. Quiero decir, es un coñazo así. A ver. Permíteme que tabule y mire en YouTube. Que mire yo, porque a lo mejor hay una tecla o algo que estoy pulsando por ahí. Porque me extraña que te muevas tan lento en este juego. Hijo de puta, efectivamente. Hay algo en el mando, en lo que sea, que me está haciendo ir súper lento. Efectiva, efect... Ya decía yo, era muy raro. Era muy raro. Vale. Si desconecho el mando... Este juego no puede jugarlo con ratón y tecla. Joder, con el pad se mueve esto que da gusto. ¿What? He muerto. Vale, tengo un botón para suicidarme. Pulsé aquí para continuar. Muere perro. Joder, ahora se mueve en condiciones. Ay, me hacen daño los cangrejos, efectivamente. Muere, puto. Muere. Bueno, pues ya está a la antigua con el... Con la flecha. Anda, ¿y este? ¿Has cruzado esa maldita espada? Pásate ya por la fábrica. Vale, parece que no es que solo tienes un botón para jugar a este juego. Ay, pero esto es un faro. Este es el faro que dice... Hola. Me gusta escuchar el mar. A veces sal a los barcos. En fin. Para el tesoro evita los tiburones. Nada hacia... ¡No! ¡No! Vale, también podemos ir hacia arriba. Maldito viejo, me alcanza todo mi tiempo. Vale, asumo que la fábrica es esto, ¿no? Y si alguien se ocupara de esos cinco cangrejos antes, venía más gente. Vale. ¿Qué miras? La tierra firme me encanta. Un pez en tierra firme. Buena. Vale, cinco cangrejos. O sea, hay cinco cangrejos por ahí, por la zona, ¿no? Sí, empieza siempre desde la casa. Siempre. Muere, jarrón. Vale, aquí están los otros tres cangrejos. Mierda. Vale. Cinco cangrejos muertos. ¿Puedo nadar? No. Se ocupan esos dos cangrejos. Pero bueno, aunque eran dos cangrejos. Quizás tengo que matarlos en una sola vida. No. Se murió. Oye, por cierto, se escucha bien. Muy alto, muy bajo. Ya que el otro día, pues, toqueteé el micrófono. Hola, gilipollas del... De la ASMR. No era tan ASMR. Tenía que haberle subido la ganancia aún más todavía al micro. Y susurrar aún más todavía. Es lo comprobante. Han reje... Oh, vale. Porque han respawneado. Por eso. Pues voy mal. Porque aquí a la derecha no me lo ha dado a los dos, ¿verdad? Aquí a la playa. Vale. Ahora sí. O sea, solo tienes un montón de interacción en este juego. Todos los demás, los diálogos, se activan automáticamente y esas mierdas. Objeto recogido. Café. ¿Ves? Ahora lo que pasa es que vas haciendo una acción cada vez que mueres. Rollo, primera acción antes de cuando empiece el juego, coges la espada. Segunda acción, ir a la fábrica. O sea, tercera acción, cuando vas a la fábrica... O sea, segunda acción, te dice la fábrica que tienes que matar cangrejos. Entonces, cuando respawne la tercera vez, ya sabes que tienes que matar a los cangrejos. Y hablar con el tío. Y él me da el café. Que no sé para quién coño es. Ojalá hubiera algo de música. Los cangrejos han salido top. ¡No! Vale, ahora tengo un café. ¿Para quién es el café? Buena pregunta. ¿Será para el bicho de agua? Ese se ha meado seguro ahí. Por eso quiere engañarme para que entre el agua con él. ¿Quieres un café tú? ¿Para el viejo del faro? ¿Para alguno de los dos que están aquí fuera? Usa el teclercruzo para empujar cajas. ¿Aquí qué había? Aquí no llega a mirar bien lo que había. Ah, vale. Para esto, ¿no? Toma. ¡Llave del faro! Ahora esperamos a morir. ¿Puedo suicidarme también? Ah, me suicido. O sea, quizás todas las acciones hace... Sí, sí, o sea, vas contigo. Aunque tú mueras, lo que has hecho se mantiene. Hay que ir siguiendo las siguientes acciones y las siguientes y las siguientes. ¡Linterna! Vale, me quedan 30 segundos. A ver si con estos 30 segundos que me sobran podemos ver la historia del viejo completa. Que el muy puto está ahí para gastar tiempo, el cabrón. ¡Hola! ¡Ay! Le he pegado. Mierda, bueno. Morirme. Vale, ahora tenemos una linterna. Creo que la linterna sirve porque aquí me he visto que había una cueva. Una dungeón. ¡Cuidado! Vale, asumo que ahora puedo ver esto gracias a la linterna. ¿Te ha sido un remixto guapo a la serpiente? Bueno, esqueleto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Quizás tengo que matarlo. ¡Ah! Toma, tu puta casa. Corazón. Corazón de vaca. De toro. De buey. Lo que sea el bicho ese. ¡Oh, no! Varias zonas. Cartelista famoso. ¿Cartelista o carterista? La diferencia es importante. Dice. La musiquita está guay. No, en serio tengo que pasar a ver para la dungeon. Vale, la caja esta para qué sirve. Ah, un puente roto. Habría puesto que se ocupa de esas abandijas, pero bueno. Me hace falta un arco para esto. Asumo que habrá un atajo arrevesando el puente, el sitio ese. La musiquita está chachi. Vale, pues si el juego supuestamente te lo puedes pasar en una hora y media, una hora cuarenta, yo me lo pasaré en dos horas. Probablemente. Ah, y sigue vivo. Bueno, yo lo mato una vez, ¿no? ¡Ah, vale! Que aumenta mi salud. Vale, vale, vale. Me ha dado puntos de salud. ¿Y esto? ¿Esto por qué hay algo ahí? ¿O es un sitio de minear o algo? Campamento desierto. Cartelista premiado. ¡Ah, que esto es un checkpoint! ¡Hostia, pues esto te juro que no me acordaba yo de esas mierdas! Templo secreto. Choza zapas. Pues no me acordaba de que había checkpoints diferentes. Y hacia abajo, persona desaparecida. ¿Alguien ha hecho una mano? ¡Lol! ¡Pero bueno! ¡Cuño! ¡He perdido mis tentáculos! ¿Podrías ayudarme? Claro Pero ¿Dónde están esos tentáculos? Es básicamente Juegarón Zelda Contra reloj No Mi tiempo Ah Me ha morido Vale ¿Y hacia abajo? Ah Se baja en el templo secreto Este Para andar que no me dan coraje Los Zelda Los primeros Donde es Inentendible Lo que sea que haya que hacer Tengo ciudad de la zona El fantasma lanza espadas De lo así Es una leyenda Uy perdón No soy un árbol Ay me he suicidado No Es que está ese hacha ahí Parece que el hacha Puedo cogerla ¿No? Yo esto no sé qué coño Si es fango O O qué cojones Vale Quizá tengo que resolver primero Estoy de la zona El fantasma lanza espadas de lo así Es una leyenda Es que no me deja coger eso Cartelista alucinante Se ve que el O sea Se ve que el hacha Esa hay que O sea La sierra esa Hay que cogerla Pero quisiera resolver primero El tema del Vale Soy subnorme Me he suicidado a la vez Templo secreto a la derecha Ah Que el templo está aquí directamente Buena Madre mía Pasarnos una Dungeon En 45 segundos Buena Muele esqueleto Oh Zona de jefe Es que además tiene jefe el juego Pero bueno Madre mía Eh Ey Gracias por la Por la raid de nuevo Por model Anda que no mola este juego En ello estoy Bastante extraño Porque tenía una O sea Tenía ciertos recuerdos de este juego Y Y memoria me ha fallado un poco Pero Pero le tenía Le tenía Le tenía hecha las joyas Desde hace tiempo No me da tiempo No me da tiempo Va 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 Me viene un recaminuante Esto lo he hecho de la zaba Por eso los siete monedas tendrás calzado rápido Hostia Pero no lo tengo What Me suena con los botas algo para correr la zona Ah Pues no tengo monedas Me faltan unas rupias Uy Se reventaba el container No sé si esto no se acaba nunca Y no hay nada Oh Lol Bueno Oh camino secreto Lo sabía Bueno La primera de siete Pero bueno Ay No Ah Ah Vale Te entiendo Te entiendo Te entiendo Vale 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 Entendido esto Hostia Chaval Pero ¿dónde coño saco la borramoneta? Yo no puedo jugar Demasiados requisitos Para mi gráfica Es que los juegos De hoy en día Piden una 3080 Ya Ya que tenemos las 3080 afuera Mínimo las re 80 o nada O no puedes jugar a nada Oye ¿tú por qué no quieres hablar conmigo? ¿Te pego? Enfadado Esto no sé qué coño es Sí, sí O sea De hecho Es verdad Es verdad Que también lo tengo en la Epic Es verdad No No No, 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 no No, 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 no Claro Ahora que la he liado ¿Ahora qué hago? Me jodo Básicamente, ¿no? O tengo que ir uno por uno Porque este lo tiene que empujar desde el principio Ah, me tengo que suicidar No me la tiempo Que yo juego el Spectrum Uf Lamento 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 mis palabras, Sensei Yo soy un humilde campesino Que empezó con una Game Boy O sea O puedo reventar el barril ¿Puedo empujar el barril? No, no puedo Hostia, chaval A ver Por él encima no será para tanto Pero soy puto Subnormal Y no lo veo Mátame, mátame Mátame A ver Me hace falta oro Eso para empezar Es obvio que este hay que empujarlo para acá No El camión no puede hacer nada, ¿no? O sea, no pueden tirar trolones de ninguna manera, ¿no? Hostia, chaval Pues voy a tener que mirar el... No sé Por los caminos No tengo ni puta idea ahora mismo de cómo hace esa mierda Esa tontería Mátame porque no tengo tiempo Que por cierto Tú has tenido el problema de que... De que este juego por alguna razón con el mando Se va a la puta Pero bueno, escorpión Muere puto Ah, vale Todo esto es un puto desierto Vale, vale, vale I got you Uff Sin ver una puta mierda No, como los enemigos ni siquiera me dan oro Ay No O sea Lo que comentaba Que estoy jugando con teclado Porque el mando me da fallo Me ralentiza el juego Por alguna razón Me da a mí que el desierto ¡Wow! ¡Dazen para las plantas! Ay, me he matado solo Vale, bueno, era lo que quería Pues no sé cómo coño conseguir más oro Del que ya tengo Que es uno Porque me hace falta la sierra La sierra No sé cómo pillarla Porque el tío no me la da Me ha acabado de subir ¡Uh! Es que no veo Ah, bueno, lo voy a enchufar No voy a probar Vale, que estoy moviéndome bien Pero O sea, enchufo el mando ¡Ahora va bien! ¡Ahora va bien el puto desgraciado! ¿Me da a mí por mentiroso? Vale, ahora me va bien No sé Sería una gilipollete antes Pero espérate A ver, ¿qué botón? Vale Que no acaba de subir La parte central del camión No Agua ¡Tengo café! Tengo café Ah, no Con el café No he hecho nada Espérate Porque con el café No he hecho nada ¿Para el viejo del faro, quizás? Espérate, voy a irme para atrás La mítica de caja Se ha arreglado Esto se lo digo a mi madre Madre No me va el mando Con este videojuego Y me dice que no ¿Que no? Me da perecido Y tamparra al revés Es pasar ya por la puerta Y funciona Vale, voy a guardar la casa aquí Voy a suicidarme Voy a leer un segundo Sí, no lo habría pillado bien Supongo, al final Como vaya, ya verás Si funciona A ver, café ¿No se lo puedo Rincar al perro el café? ¿Seguro que le mola? ¿Y esto de aquí, por cierto? Un poco Estos no quieren el café tampoco Ah, vale, vale Los de las cajas También puedo utilizarlo aquí Claro Porque vi la de la derecha Esta no la vi Para llegar ahí arriba Quizás me A ver, quizás me he adelantado yo Un poco Ahí a la siguiente zona No voy a decirte yo a ti que no Ah, otra moneda Joder, dos Y me hacen falta siete Y me hacen falta siete Cruza, cabrón No le puedo empujar al agua A ti Hostia Me ha metido un navajazo Me ha metido un navajazo No quiero decirlo yo, pero Mirad, a la gitano Os lo hubiera algo de música Los cagrejos se han ido ¿No me he dicho algo más? Vale, música no tengo Tengo un café ahora mismo Tengo un café Y un barco reventado Y no hablar con el viejo A ver si por casualidad El café hace que acelere No, no cuela Siempre te funciona lo que sea Siempre Siempre No me encontré el DNI A cinco minutos de salir Para pillar un vuelo Después de ni haberlo visto Por meses Lol Buena preparación esa De no tener DNI a mano Sabiendo que vas a volar No me da tiempo No me da tiempo Nadia Hacia el oeste Ahí está la otra moneda de oro Supongo Pero claro ¿Desde dónde empiezo yo a nadar? Es la pregunta Quiero café No Porque notaba la mirada de mi madre En la nuca Siempre A ver tú Dejemos que el anciano Nos cuente su historia Su vida Seguro que el del barco Te ve perfectamente ¿Sabes que el aeropuerto De una comisaría Para esos casos? Debo recordarte Que soy gilipollas Venga tú puedes Venga viejo Vale Oeste Y al llegar a la roca Hacia el sur Vale Pero ¿Desde dónde empiezo a nadar? La cuestión es ¿Desde dónde empiezo? Si yo no tengo un problema ¿Y el oeste para dónde estaba? ¿Era para la derecha o para la izquierda? Siempre me equivoco Creo que era el oeste Bueno el oeste era para el oeste El oeste era la izquierda ¿No? Pero claro No puedo coger la barca esta ¿No? ¡No! ¡La he reventado! No sé cómo quiere Cágalo de nadar Hoy en día suelen usar la huella Con el escáner Ah sí Madre mía Se han modernizado Bastante ¿Me llevas? ¿Me llevas contigo? ¡Socorro! Mátame 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Acabo de darme cuenta de algo! ¡Chó tomate! Acabo de ver una hierba aquí arriba Regadera ¿Y para qué coño quiero yo una regadera? ¡No! Anda Si no llevo la espada No muero Ah sí Sí Muero también Te echo agua ¡Ah! ¡Ah! Agua Mónate en el pez Pero el pez le gusta la tierra firme Anda Se ha ido este ¡Hostia! ¡No lo puedo pasar por aquí! Pero bueno Mi espada ha aparecido aquí Por alguna razón Quizás para regar esto A ver Ahí ha crecido Ahí ha crecido planta ¡Ah! Vale Suicídate Me ha deportado la espada Vale Eso ha crecido Pero bueno Y para esto Crio yo a la planta Es que no puedo empujarle O sea Lo siguiente que me hace falta Es la ¿Ah? ¿Ah? ¡Uy! Murciégalo Varios murciélagos Pero bueno Si yo vengo de aquí abajo Vale Pues aquí no puedo cruzar ¡Ah! Pero por aquí tampoco Máteme Vale Ah yo me he un pelín pillado ahora mismo Ese sitio no lo sabía ¡Ea! Sí yo he descubierto Ten cuidado que si Pero no tengo A ver Tengo una No porque me hace falta el serrucho Y el viejo puto No me da la sierra Para cortar árboles Esto es algo quizás Que tiene que golpear el toro No Vale Ahora mátame A ver Anda mira la regadera Está aquí ¡Ah! ¡Ah! Dame la regadera Ráemela ¿Para qué? Voy a regar Al chaval perdido Ven a ver Más cartelista Me mato ¿Quién es el cartelista famoso? ¿Quién es el cartelista famoso? ¿Quién es el cartelista famoso? Cartelista premiado Cartelista famoso Era aquí abajo ¿No? Quizás el hijo del Del de la sierra Y era el de la sierra Me da Mira la guita Coge el objeto que hay al oeste Y viene a verme a mi barca ¿Cómo? Coge el objeto que hay Al oeste Ah vale Me ha abierto este paso Me ha abierto esto ¿Será la dungeon De la sierra? Las fábricas son malas Las fábricas son malas Guantes de jardinería Guantes de jardinería Ah son carteles Pues ok Ahora puedo reventar árboles Pero Vale Ahora puedo reventar árboles Para pasar por ciertas zonas Zonas Vale Me sigue haciendo falta dinero Para las botas Para entrar a la dungeon Ay ¿Dónde me ha dicho Que vaya a verle Al Al feo este? ¿Me ha dicho que vaya a verle Al oeste? ¿O que coge el objeto de loeste Y le vea donde No sé dónde Ven a verme a mi barca Acerca del faro Ah Vale 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 Es un atajo para esta parte Pero bueno ¿Qué hace el respaldo? Ya por la regadera Está un poco jodida de verla Y con esto no puede hacerme Un atajo de puta madre Va cruzada para allá Ah Vale No Corre Uf Menos mal Vale Mátate Perfecto Vale Por fin ya vamos avanzando Coño Un poco Vale Ahora se ve Ya me deja coger el barco Supongo ¿no? Puedes conseguir madera de mi barca Solo hay un árbol cerca de las serpientes Solo hay un árbol cerca de las serpientes Solo hay un árbol cerca de las serpientes No es eso No 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 son serpientes Hay un buceador ahí Vale Vale Es que ahora tenemos una nueva zona entera que ver Cerca de las serpientes Cerca de las serpientes Cerca de las serpientes Ahora subo que como ahora puedo talar árboles Tiene que ser por cojones por esa zona Si no hubiera perdido 40 minutos talando ese árbol también Pues quizá Eso habría ayudado Me ataca el tentáculo No Asumo que si arraso esto hacia ella O no me deja Vale Es un atajo de salida Ah que sigue vivo No 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 Es decir Todo seguro en la superficie Ir al hotel Ah Vale 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 Lo he matado 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 Ahora ese supuestamente va al hotel Pero ¿Qué hotel? Buena pregunta En teoría No sé si voy a tener que matarlo al revés Además eso de ir a la fábrica No es un hotel Lo que tengo El icono del canal es el casco de Isaac de Dead Space Yes Es el casco del Del traje Del traje del Dead Space 2 Que es el que más me mola Es un poco un rediseño Con tonos neones Que hice yo Ah Esto será el hotel ¿No? Se le pone Ostras Tu cama está arriba Encuéntrame Encuentrame 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 Checkpoint 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 El ingeniero Ese ¿Puedo cagar? No puedo cagar Que juego más falso Tío En mi casa Por lo menos Deberías de Quitarme El contador Por lo menos Yo que sé Vale La regadera está aquí Antes guardábamos cajas aquí Pero la gente se escondía debajo Toma Chúpalo la planta No he pagado mucho Pero esto Da mucha visibilidad Te pago con visibilidad Oye ¿Te quitas de en medio Tanta visibilidad Ni polla? Es que hay en medio Hay cajas Quiero reventarlas Bueno Yo tengo el checkpoint El buceador No sé quién es Pero Se supone que ha venido aquí Al hotel Así que vamos a ir saliendo Vale Ah está ahí arriba El buceador Tío Tírame la escalera ¿No compa? ¿Podemos mover la papelera? No Oh tío Vaya copia De los Vaya copia Del celda Exactamente Te digo A ver Nadie me ha pedido Que mata a esta gente Si nadie me paga Por el trabajo Yo no Primero La tarjeta de crédito Me ayudaba a buscarla Pero bueno ¿Dónde has perdido Tu tarjeta de crédito Compañero? Oye ¿Cómo subo ahí? Ahora falta algo que salte ¿No? Supongo Ah La visibilidad De todos los autónomos Completamente Tío Ahora hay como muchas cosas No me gusta No ver más allá De un recuadro Vale Otro punto es roto Aquí estará el de los Ah pues no 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 Con más razones Este juego va a durarme Más de una hora y media Ah no No te ladras Y más de más Es horrible Voy a hacer Voy a hacer huelga Hostia no Ahora jodido Ahora claro Le ha roto la luz No quiero rebajar Las subidas de crucero Bueno Yo también Uh Puedo Puedo Como poder Puedo Como deber Ya este me aparte Marcha de narca Aproveche Y gracias por la red Como siempre Obviamente Vamos a volver a la mina A ver señor ¿Qué quiere usted de mí? No entiendo Por aquí también hay camino ¿no? Si por aquí también hay camino Ah pero no puedo cruzar Porque hay agua Petróleo Vale Las bombas Nanai Eso no sé qué es Estoy pensando en el modo de detonar estas bombas Estoy hasta el gorro Vale Es que esto parece en los detonadores Vale Pulsa la vez sin querer pensando que era la X Buena Yo y mi inteligencia Eh Pero parece que me hace falta algo Visto lo he visto Pase eso Uh Esto será un atajo supongo Para otra zona Anda Ah eres tú Y eres el hotel Esto es lo que ha dicho De que la gente se esconde Debajo de las cajas Bueno pero Pero claro Si quiero cruzar para allá Se mantiene No jodas Oh no Vale vamos a ver Que es lo que hay arriba Ya que antes Miren lo de la Ikea Ah vale Es el cementerio este ¿Dónde están las serpientes? ¿Qué dice? Ahora yo no te la lleve Me esconderé Bueno mira Me ha dado tiempo He rescatado a dos personas En ese rato Anda Ahora está el carterista este La franja de espadas Está al ladito Date prisa Porque estáis todos En mi cuarto Me ha pasado La suite de la esquina Ah este sitio mola Vale voy a matarme La de estas espadas Está al ladito Asumo que es esa ¿No? Pero vamos Repito No estoy consiguiendo oro ¿Hay alguien que quiera un hueso? ¿La casa embrujada? Para encontrarnos Encuéntrate tú O toma A tu puta casa Ah vale Lo típico Tus posiciones No te definen Lo típico De que andas por una planta Los números Nunca cambian Lo típico Lo típico De que vas a la misma habitación Una y otra vez ¿Cómo que los huéspedes? ¿Los huéspedes A perdiós De haber querido algo? No es A perdiós Ah vale Pero sabes algo Cabrón ¿Sabes algo? He soñado con esto Ah Aquí no terminé de mirar O si terminé de mirar Vale Esta es la tarjeta de crédito Que claramente No la he encontrado Hacia la derecha Vale Aquí estaba el árbol ese Entonces lo que tengo que hacer Ahora es la casa esta Parece que te va a acercar Del final Pero ya digo Parece que me hacen falta las botas Pero es que no tengo oro Tengo dos monedas de mierda Un rollo A lo mejor hay que marearlo Ah 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 No Ahora no dice lo mismo de antes Antes dijo que Al menos ha dicho que Porque me he muerto Ah Era ese ¿no? Pues este es el piso Mari Quizá era ese Ahora es un juego Más trambótico De lo que pensaba Pensaba que no lo iba a hacer tanto Pero lo es Eh Hay fantasmas Bueno voy a hacer Bueno voy a hacer lo de la casa Ah bueno Es que quizá yo lo he hecho Hola soy Mari Cuando estés en el piso correcto Te daremos muchas pistas Estamos fantasmas Mari Ay ya no hay tele No Ah vale Reviven los Vale 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 Asumo que ese era el piso Me cargué la pista Intonete enemigos camuflados se ven recompensados Donde minas tus pies las rocas no ves Donde mimas Donde minas tus pies las rocas no ves Y con el hueso ¿Qué coño hago? Digo a lo mejor lo tengo que enterrar en ese hueco Joder Eso ayudaba Anda ya no están Chapo Ahora mismo no sé dónde ir Ahora mismo no sé dónde coño ir Me ha creado el puente de la fábrica Ya lo veo Anda Bueno también me va a ser el diminutio Ahora no puedo volver Ahora no puedo volver Si ahora me tiene Su cartera ¿No ha dicho antes su tarjeta de crédito? O sea antes él ha dicho la tarjeta La tarjeta Y la madera donde las serpientes Tampoco he encontrado esa madera Donde las serpientes Y se hay que matar en concreto Al de Ah hay uno que tiene un parche Uno de ellos tiene un parche Espérate Es que bueno van a reaparecer Si Bueno los he matado a todos Y no me han dado nada Mira suicida Te digo que si los matabas había recompensa ¿Los había matado al revés? ¿Ves? Ahora el de arriba tiene parche No Lo siento Volveré al hotel Ah porque a lo mejor Uno era el bueno de entre todos Ahí Bueno el mato Ahí está Los horros se han pirado Lo voy a ir a ser medio de mi cuarto Sí pero aunque encontre a este hombre Lo de la serpiente Que será lo siguiente No sé dónde es La madera de serpientes La madera de serpientes Porque la dungeon de las serpientes Estaba Uff Corre llega a tu casa principal Bueno matate La dungeon de la serpiente Era aquí arriba Pero aquí no hay Aquí no hay madera Hace gracia el sonido ¡Eh! ¡Ah! Claro Hay un fantasma ahí Donde veas la señal Da a la oscuridad su oportunidad Donde veas la señal Da a la oscuridad su oportunidad Donde veas la señal ¿Qué señal? ¿Y esa música psicodélica? A mí no entender esa Ese enigma Pero es que yo no puedo apagar la luz Que por cierto Aquí está esto Madera de barca ¡Ay! ¡Su puta madre! Digo Lo acabo de ver Acabo de ver esa mierda Que yo no puedo apagar la luz De ninguna manera Joder Y me hacen falta siete Y me hacen falta siete ¿Ves? Que esta está como pixel up Pero en realidad yo no hay roca That was the key En verdad me mato Mother of God Dios Que juego tan Tan quiquilloso Madre Igual que un Zelda Igualito Pero luego podemos irnos Pero bueno Y que quiere que haga mientras ¿Y qué quiere que haga mientras? Asumo que habrá que hacer algún evento O algo antes Ah, pues no Había que esperar Vale, pero yo dirijo O dirige tú Dirige él Oh no, Cazul Nos vamos Nos vamos Ah Voy a dejarla Boom Habemos casa Es una puerta, eh Yo no quiero decir nada Pero es una puerta Pero es que el polvo dijo Cuando llegues a la roca Y luego al sur Una palmera súper tocha Anda, una llave Llave del sótano El sótano de El sótano de esta casa Ay Dios Ay Dios Que es un submarino Pero bueno El proceso de capacidad O este Este sur Error Pero bueno O sea Izquierda, derecha Y sur ¿No? Para que esto funcione O algo Mátame Y acabo antes Ah, pero solo me deja ahí derecho Ah, que es un túnel No Que la base del Team Rocket Que es la puta base del Team Rocket Vale, he avanzado Eh, llegué Pum Vale No sé No sé lo que quería decirme Pero vale Conectada Eh Vale Eh Ah, vale Porque es agua Lo que hay ahí Vale Vale, en principio He conectado una, ¿no? Vale ¿Cómo coño voy a las horras? Desde fuera quizás Oye Oye, que el del barco se ha pirado El cabrón Y me ha dejado aquí Oh, shit Ay, Dios Un pule de ese tipo Una de las ocho patas Está en el subsuelo Con ratas Puma A la primera Terminal, vale Una de las ocho patas Está en el subsuelo Con ratas Eh, matame No Y esto es ultra rebuscado A otro puzzle Igual Pues acaso Vale Creo que esto es un simondice Es un simondice Obviamente Incluso en la última Era un 50-50 Tenía que fallar Claramente Que buena cualnao Pero pues básicamente Me ha dejado aquí Para eso Anda Esto ya había pasado Pero nunca así Vale 100% de capacidad Y llegó al cuarto misterioso Zona 70 Ah, creo que es un cuarto secreto Tienen por dentro De los objetos recogidos Es un cuarto secreto De De cosas ¿Ven a escalar aquí? Hostia, chaval He llegado a mi casa O sea, el cuarto secreto Ese lo tienes que encontrar Por cojones Buena Y es bastante curioso Pero vale ¿Y el tema del barco? Porque aun con eso resuelto Me falta oro No No que me llevas a la isla Es horrible Que no me dejas empujarle Y por la parte del desierto Que me hace falta el oro Para las botas Entonces Es para nada Aquí no hay ningún atajo Todavía Tío Esto sí que es una mierda Si corto ese tronco O algo Ahora Yo qué sé Por si hace algo Me voy a matar Y este tío no quiere nada No parece Ah, quizás es un Quizás es alguien Que tengo que Ese fantasma Que dice que tengo que Encontrármelo quizás Si sigo bajando Hasta perderme Uy Ah, llego Llego también Lo hace Y dejan todas las plantas No me da la gana Lol Quizás tengo que matarlo Ese es el fantasma Deloasi Y lanza espadas Que mencionaba Y ese pulo No sé cómo coño hacerlo Parece que llega Si anda Un rato pa'lante ¿No? En dirección Dirección Perder Tener el desierto Y morir Ahora eso sí Pierdes un ratillo En andar Dirección En ninguna parte No me da la gana Ah, pero parece Que si toca el barril Se muere O algo Si me acerco El cabrón Ahí está Lanza Toma Ahora lanzo Espada yo también Ahí Va a matar El bicho Buena Ahora se lo enseña El gilipollas Este Toma Espada Espada Shuriken No Espada Espada Boomerang Ya te dije que era falso Pero bueno Toma No soy un árbol De joven Con el lanza Espadas ¿Dónde estaba el hippie ese? El que quería ¿Era por aquí? No, ¿dónde estaba? El que estaba con el Había un río y había enemigos a los dos lados Bueno, me iba a matar Y acabo antes Aquí está la choza de zapas El desierto no se acabó nunca y no hay nada Este no quiere decirme nada Aquí es de la zapa ¡Anda! Ah, que conectan Uy, mierda Pero aquí no hay Aquí no hay una puta mierda Siete monedas en el calzado Rápido, tío Siete Siete Esto es para Para mucho más adelante Y en serio No sé cómo coño hacer esta mierda ¿Y dónde coño estaba el del riachuelo? Había un hippie con el río Que no era capaz de matar a gente Que estaba Que me decía que los matase Pero no sé dónde coño estaba ese hippie Espérate Bueno, puedo ir de las zapas y depearme, ¿no? Por Dios, juro que no sé cómo coño se hace esta mierda Obviamente este tiene que ir aquí por cojones Pero por huevazos Eso no llega más lejos Porque esto no se mueve en los barriles estos Eso de ahí tampoco lo pueden mover ¿Será consiguiendo una especie de arrastrar o algo? Supongo He jodido la marca Ahí me manda aquí Ah, no, aquí Aquí, aquí Esta es mi casa Esta es mi casa Es que no sé dónde estaba el del riachuelo ¿Por aquí era? Aquí era, aquí era, aquí era Aquí era Abrir el puente Vale Pues esto está todo calculadísimo Apatador puto asco Bien Yuppie, gracias, puedes pasar Bien, lo he encontrado Porque ahora para esto te hace falta el lanzaespadas Que para eso tendrías que regarte al del desierto Esto es ultra O sea, a esta persona le encantaba Un celda antiguo Pero en serio, Robert En celda de la Game Boy le encantaba La persona Personas que hicieron esto Les flipabas Hacían pajas Con él Coge mi vieja cámara si quieres Error, falta cámara Pero bueno Me ha estangado Error, faltan modales Ah, mira, aquí está Cámara de actividad Doble parida de aventura Pero saca buenas fotos En mi portátil Ahí hay más información Eh, tus fotos están en minicamera S&T en mi game Buenas Mantén aparecen las fotos Madre Uh No Vaya la tontería Ahí están los dos ítems Vale, por lo visto los dos ítems Te perderán para dos tonterías Supongo Es que mira, tiro la espada y me devuelve No puedo moverme ¿En serio esto es para esto? ¿En serio esto es para esto? Hmm Bueno, tentáculos me lo he cargado Aquí no hay tentáculo, ¿no? ¿Alguien no me pidió que me voy a cargarse tentáculos? Y ahí se llega seguramente por una hierba misteriosa o algo Tengo un inventario o lo que sea Ah, objetos Tengo el café un buen Vamos a empezar a decir Me permite empujar la... Ah, que el café es lo que me permite empujar las cajas Y yo pensando aquí en la coña le daba el café Ilumina mazmorras La lluvia del faro La regadera para lanzar espadas El árbol La madera del barco La cámara Y abre todo tipo de sótanos Ah, quizás todas las tiendas tienen un sótano No No te he encontrado música, lo siento Gómez nasa ahí Es sospechoso que no se podía romper eso a la primera Era muy sospechoso Eh, eso es lo de las ratas, ¿no? Que mencionó el otro Creo yo que había ratas Es que aquí tampoco hay otro tipo de salida Hasta que no aprenda a caminar sobre el agua o algo así Pues como que... Bien poco por hace aquí dentro A ver si me dice el del barralbo Ahora que le he matado... Bueno, le he quitado de en medio a la rata Esa No Y los tentáculos La tos de silla de la muerte No, es sabiendo si aquí había tentáculos Pero aquí no hay Nada más no te O sea, pues no sé cómo progresar ahora mismo, la verdad Me tiene... Patidifuso La parte del... La parte del hotel Patidifusísimo Aquí no hay... Ah, mira Aquí también está Ahí está La zona central por ahí, entre zonas Vale, 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 vale Esto tendría que tenerlo en cuenta si quiero ir A una zona u otra Bueno, no sé cómo tirar ahora mismo para adelante Hay que hacer el camión a la alcantarilla y qué más ¿El camión? Ah, vale, el camión Vale, vale, vale Ahora lo he pillado Ah, lo de las bombas Vale, vale, vale Ahora que tengo el lanzaespadas Claro, ahora que tengo el lanzaespadas ¿Puedo hacer eso? Que bien huele el aire fresco Ya no puedo volver Ah ¿Qué es? Ver la sala de espera Ver la sala de espera Solo prensa Lol Lle Lleva aquí dos horas Pero bueno No No Ahora que he podido pasar Y no he desbloqueado ningún tipo de atajo de ningún tipo No No ¿Esto se habrá reventado? No se ha reventado Pero bueno Porque aquí no hay más camino tampoco, ¿no? O sea, hay camino pero es agua No caí ahí Oh Pero bueno Me mataron, güey Eh, hay rofantamos ahí arriba Atacan súper rápido Corre mi niño, corre ¿Te activo rapalanga? Vale, esa no es Ah O sea, solo una es la buena Ah, no llega la conversación de esa hasta aquí Ah, activado el puente Por fin Morirme Me voy a denunciar a los de esa fábrica Encuentro un huésped más y abrir la piscina Mejor huésped abrir de su cartera Ah El de la cartera Seguramente sea Seguramente sea el de la cartera que estará en algún arbusto o algo que tengo que reventar Y esto ahora mismo no sé cómo hacer que avance Y esto ahora mismo no sé cómo hacer que avance Muere, puto Joder, las espadas ¿Por qué trabajo aquí? Quieres dedicarme la fotografía ¿En serio? Si le traigo una cámara Le traigo una cámara y empieza a dedicarse a la fotografía ¿Por qué? Porque sí Sí, básicamente ¿Por qué no? Haz las fotos y no la guerra ¡Saquita de en medio! ¡Lol! Es de la prensa, Dimito Porque llevo una cámara conmigo Buena Hay un tentáculo ahí O sea, si ha dimitido se supone que ya no vuelve, ¿no? Pues ya la podemos pasar por ahí Vale, sí, está quitada de en medio No, ya no soy de la prensa, he dimitido Yo también he dimitido Por fin llega toda la fábrica esta maldita Sálvanos, por favor What? Una fábrica de espada, claro Oh, shit, espera ¿Qué si voy y me mato? Pero mi pana Esto no lo puede hacer de un atacar A menos que me la prenda Vale, pillamos un momentillo la cartera de... O sea, la tarjeta de crédito del tío ese Vale, no estaba en la papelera Eh... Aquí tampoco está Es decir, no es un huésped Porque... Me ayuda a buscarla Una pista Aunque sea Ahí sí que no sé cómo subir todavía Pero no podemos tirar nada ahí encima El fantasma este que no lo vi antes tampoco, por cierto Me acabas de hablar en la paciencia tu consejera Pues tiene que estar en otra parte de la tarjeta de crédito Porque... Bueno, a lo mejor estoy aquí en el hotel Ahí no puedo entrar porque esa es una habitación para más adelante, asumo A la suite de la esquina A la suite de la esquina solo es un váter Este no se quita de en medio ni de coña Que quizás está ahí dentro en esa sala Espérate, perdí ahí mucho tiempo ¿Cuánto ha pasado Twin Peaks? Nunca he visto Twin Peaks Y Manu da... Manu cuando puede meter referencia a Twin Peaks Pero nunca la he visto Tengo ni puta idea de qué va eso El váter ¡Lo de los camiones! Dejamos los envíos hace tiempo Claro, pero no puedo hacer nada desde aquí Ni siquiera puedo tirarle la rueda Claro, yo desde este lado no puedo hacer nada Por si acaso El váter tampoco es una serie para todo el mundo La verdad, a veces es rara de cojones Por eso Pues supongo que primero habrá que resolver el problema que tiene esta gente con las espadas ¿No? Vale, esto se ha quedado hecho Eso es bueno Eso es bueno, eso es bueno Yo te podías pillar una espada de esas Por fin ayuda, ¿qué para las espadas? Quita tu diálogo, me estorbas Hostia, un montón de espadas hay para Yo vine de ahí, ¿no? Ah Ah, vale ¿Y ahora qué tiene que hacer? O sea, no sé qué es lo que tiene que hacer Coño Espérate ahí Ah, que vamos a ir a una sala ahora, claro Pues ok Otra moneda La cuarta Joder Buena Pues el taladro de la mina no puedo utilizarlo Y tampoco creo que esto sea para eso O sea, quiere decir que hay que hacer otra cosa aquí Que no sé cuál es Vale, por aquí sí Digo, no sé si por aquí se podrá, pero sí se puede Socorro Se les establecen todo el rato Vale, hay que ponerse todos los botones a la vez Bastante fácil Es la parte de los mangos Gracias Tienes un paquete No pasa nada Una serpiente Ah 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 Mira a dónde me ha llevado eso La cámara la he perdido Pero la regadera La regadera no la he perdido Vale, parte de los mangos terminada Ahí está el jefe Mi plan ¿What? ¿No está funcionando? Nada, puede detenerme ahora Ja, ja, ja Vale No puede No puede No No, no puedo Bueno, la carga en un periquete Bueno, la parte de las cuchillas Supongo ¿What? No me deja Pero bueno Hostia, me queda atajado Lol Buena Buenísima Debería ir comprobando más o menos por dónde ando en el juego Para saber si Teniendo en cuenta lo que le ha liado O sea, lo que le ha liado Los ratos que me he quedado atajado Vale, pues no Pensaba que era cosa de O sea, que no era cosa mía Efectivamente Para hallar no puedo ir ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacer la izquierda? Ya no lo he rogado Pero no sé cómo coño pasar No sé cómo cruzar La mierda esa Podría mirar por la parte de los camiones Que todavía no he visto esa parte Quizás es la siguiente O sea, que sí Quizás es la siguiente zona Después de esto Ah Es lo del desierto Vale Buena Y esto Ni pa' joder La idea Morirme Será desde el otro lado Con algún objeto Es que lo único que voy a hacer ahora mismo Es Esto Esta estantería quizás Nada Porque aquí no hay ningún otro Tipo de escalera Que Que poder bajar Oh No lo puedo arrepentar Es que aquí Las alas estas de espera Supuestamente siguen ahí Dándole Yes No sé cómo pasar Lo que sí que voy a hacer Es en breve Básicamente Ver por dónde ando Me meto por ahí Nada Para detenerme ahora A ver Hay un rail allí Vuelto Vale Hay un rail ahí abajo Quizás desde la mina Eh ¿Dónde era la mina? También pregunto ¿Dónde era la mina? Ah Estaba aquí debajo Vale Sí, pero tengo que respawnar en el hotel Pero 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 No hay ningún tipo de camino por aquí ¿No? Aquí no hay ningún tipo de camino secreto Ni pollas O sea Parece que es este el camino Pero Claro Ese taladro no se mueve Aquí hay una caja Que puede empujar Que es un atajo De Venir desde debajo Hostia Este es el único que no tiene un TP rápido ¿No? Hostia Este es el único que no tiene un TP rápido Oh Fuck Hay que pillar el hotel O O eso O hay por aquí Algo oculto Que no veo tan bien Cosa que No lo parece Nada No sé si en 12 segundos Llego al hotel Creo que no Ok Llegar al hotel Y llegar a mi cuarto No llego Ah Mueren las puertas del hotel Nadie sabe rescatarme Nadie me salva Quizá la mazmorra Es rollo La última cosa Del juego Uy Me equivoqué de camino Rello con las monedas Y las botas Te puedes pasar la mazmorra Y fin Y salí la puerta Mirándome El de El El cochero El de El que te recoge las manetas El que va de rojo siempre Típico En plan Oh Mirando Y mi cadáver Casi lo consigues Te puede haber ayudado Pero no Muere Vale Ah vale Claro Me estoy muriendo Tiene que haber algo Para hacer la mina Que no estoy viendo Porque esta es Es que esta es la parte Es que es esto Pero no puedo cruzar Ahora os hubiera Un crucero A ver Tengo un amigo Con un barco Vale Voy a ver Más o menos Yo por donde ando O sea Si tiene pinta De que las tablas Se rompen Es lo que tiene pinta A ver si Seguí intentándolo Y Y si no Pues mandarlo Toma por culo Vale Esta mutea el vídeo A ver A ver A ver Vale Aquí está en el hotel Porque como no me haga falta A mi Por ejemplo Llevar Poder llevar bombas O algo así No sé Es que está por aquí cerca Anda Me acabo de Bueno Acabo de ver Cómo pilla el corazón Ese que está En 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 una subida Del cementerio Esta Hostia Y acabo de ver Otra cosa más Buenísima LOL Bastante LOL Vale Bueno Lo que buscaba La mina Vale Aquí está la mina O sea Ya que estoy bien Mira No tengo ningún problema En mi La mina Vale Ahora está cruzando La mina Vale Queda bien Cómo hacerlo De las espadas Su puta madre Su puta madre ¿Sabes? Su puta madre Hay que hacerlo Del hotel primero Su puta madre No es empujando El carrito Flipa Flipa con esto Poder no le puedo sacar Joder Vaya 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 la tremenda Gilipollez Al final Soy gilipolle Y no he visto Lo que me quedaba O sea Que tenga yo Que llevarle A él Calentito Calentito Are you gilipollas ¿Es usted retarded? ¿Es usted retarded? ¿Es usted retarded? ¿Es usted retarded? Deja una evaluación De un turfo brito Vale ¿Y dónde está El que recapa ahora? Aquí está Me encanta derrochar En comida Esto no se ha quitado De aquí El cabrón ¿Eh? Y ahora ¿Sabes qué es esto? Aletas Bonito día Para nadar Mátame 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 Por favor Mátame Kill me please Kill me Eh Que me ha hecho daño Ahí Ahí no Hay que ir a la mina Sí El pollo ¿Por qué es agua? Ah Porque es agua contaminada Quizás Y ahora puedo cruzar Por aquí ¿Por qué? Esto es un cofre Lo cual No entiendo para qué Pero vale Bien ¿Dónde está La La Vale Me he metido El arriturador Directamente Gran jugada Por mi parte Ah Me ha arriturado Me ha arriturado Y ni siquiera he visto Lo que me quedaba del juego Que soy muy inteligente Y ni siquiera es por aquí Era la mina A ver Supongo que eso Lo he estropeado O algo Aquello Ah No se puede bajar Ah Vale Lo mismo pero Con la arrituradora Esta ¿No? Supongo Mierda Ah Pero hay que repetirlo Hay que meterle ahí Hay que meterle ahí todas las cajas Para que explote Y mate a la gente de la fábrica De espadas De espadas malditas supongo ¿No? Porque mi espada es maldita Y parece la misma Sí Tiene pinta de que lo típico Es de meterle las tres cajas Sí Pero ¿Cómo cruzo esta? Ah Hostia ¿Cómo cruzo yo esta caja? Porque ahora se me va para allá Y yo con ella Pero bueno Ahora puedo cruzar yo Ah Vale 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 Te he visto Te he visto Vale 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 Tienes toda la razón Soy lipo ya Tienes toda la razón Sí 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 He caído He caído He caído That puzzle A tu puta casa, mierda, a la que de tu plan, me he cargado la fábrica entera, que no dije. No creo porque me la he cargado, básicamente, asumo que ya. Rápido, la espada en el mecanismo, ah, no, ah, mi espada, pero bueno. Clavada, agua, rápido, pero bueno, ¿en serio? ¿Cómo? Recupérala. The fuck. Y este combo tan extraño. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. ¿Hostia? ¡Ah, es cierto, de la mina! Madre mía Este juego me va a destruir la cabeza ¡No! ¡No te creo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Vaya marrón! ¡Hostia! 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 ¡Vaya marronaco! ¡Vaya marrónaco no! ¡Porque me hace falta la espada! ¡Hostia! ¡Toma agua crucero! ¡Qué limpieza! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Hay una espada ahí! ¡Hostia! 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 ¿Dónde coño cruzo yo ahora? ¿Dónde coño cruzo yo ahora? ¡Si desde la mira no puedo! ¡A ver! ¡La gente de la sala de espera sabrá ello! ¡A lo mejor! ¡No! ¡Siguen aquí! ¡Voy a arreglar la planta! ¡No me parece de prueba! ¡Pero no puedo ir a la caravana! ¡A lo mejor con el mecanismo este que está aquí al aire libre! ¡Porque la caravana requiere que empiece desde la casa principal y corte las hierbas! ¡En principio! ¡Majar el papel no cuela! ¡No ha colado! ¡Ese agua me daña! ¡Hostia! ¡Qué cabrones! ¿Cómo quieren que lo haga ahora? ¿Cómo quieren que cruce? Porque a la caravana no podemos ir sin la espada O sea, a la caravana solo se puede acceder con la espada Esta es la casa de la isla ¡Ah! ¡No! ¡Esta es la casa de las sapas! ¡Como agua cabrón! Bueno, sabéis eso que es inaccesible ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Va a chuparla! Se podía, se podía, se podía, se podía No se ve que el TPS era el de las zapatillas Vallo mío Pero bueno Mega espada, madre mía Ah, ahora está produciendo mega espadas Ahora no ¿Y qué puedo hacer con la mega espada? Destruye la máquina antes de que todo se reinicie He matado al jefe A la DJ evoluciona ahí LOL ¿Cuál es el objetivo exactamente? Ah, cargarme las espadas Vaya boss fight Oh, shit Ah, hay que repetir el proceso Pero bueno, que me esquiva Pero bueno Las tengo que acorralar o algo Ah, que se clavan algunas Que se clavan Cuando ataca no es algo, parece Que es que se clavan Vale, la que ataca Hay que ir a por la que ataca No Madre mía, con el Lord de las espadas Lol Oh Ah No Que no se ni ataca A la tope el borde Ah, pues no respawnea en cada fase ¿Dónde hay con las espadas? Quita Buena No No Que salen espadas de todos lados Asumo que habrá un logro de no buenas ninguna vez O sea, que no te maten, más bien A tu puta casa No Mi mega espada No Espada rota O sea, espérate a lo mejor Me acaba el juego Eh, se acaba la maldición Ya no muero No hay timer O sea, me pasa el juego No No, no puedo ir por aquí Por el battle Ah, que la tira O sea, las monedas era algo secundario, chaval 44% Buena Un juego de Kitty Calis De Kitty Calis Jan Willen Nixman Junkio Calio Y Dominic Johan Vale, me ha faltado lo del camión Que no tiene ni putidad de cómo resolverlo Que lo del camión parecía más bien un atajo Me ha faltado lo del agua Porque con las aletas podía entrar por varias zonas Y... Tenía cuatro monedas Digamos que los del agua eran una quinta moneda ¿Y has ahorrado dos? En el desierto supongo alguna también habría, digo yo Ah, simpático Bastante rápido Tienes que... Tienes que... Tienes que darme la cabeza, eh Son para gente lenta Pero bien Bien, una hora... Una hora cincuenta Tarda un buen rato, eh Pero bueno Ha vuelto con chuperrete Y a dormir A mimir He tardado noventa y dos minutos Que es la hora cincuenta Segundo intento Ahora tiene como reto y cosas así Increíble Sus twitters Pues ya estaría Se acabó Minit Un juego Donde tienes un minuto para vivir Durante una hora cincuenta Al menos en mi caso Está en el Game Pass Y Epic Store Lo regaló hace un tiempo Hoy por cierto además Se puede reclamar el siguiente juego Del Epic Store Que es el Roller Coaster 3 Y nada más gente Buenas noches Y mañana si puedo por la mañana Pues hago un directio de Spiritfire Y por la tarde pues Ya veré a qué le doy Tengo ahí un parizalas Debería ver Si tienen el Assassin's Creed Odyssey Aunque ya es un poco tarde Pero Por los loles A la buena noche Te adiós ¡Gracias!